En el camino de la construcción y fortalecimiento de las instituciones de transparencia, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora, mencionó que la gente tiene una herramienta para mejorar su calidad de vida. Recordemos que los tres grandes rubros, y esto es algo que debemos de destacar, es seguridad social, educación y salud. Estos temas nos ponen en contexto que la ciudadanía está ávida de conocer esta información, trasladarla y que le pueda generar un nivel de vida mejor. Porque a veces pensamos en la transparencia, a lo mejor en ciertos temas muy puntuales, en temas relacionados, después hay gasto público, infraestructura y temas de seguridad. Pero los grandes temas son los de la vida diaria de las y los mexicanos. La consejera presidenta señaló que la normatividad será necesaria para que los sistemas funcionen para propiciar la participación. Yo creo que estamos construyendo ese camino, ese camino que está ya significando una diferencia para las y los mexicanos, un camino que se irá fortaleciendo a través de esta etapa. Ya tenemos un desarrollo normativo, estamos fortaleciendo la incorporación de estos nuevos sujetos obligados, la conciencia ciudadana tan importante para el ejercicio de este derecho, porque finalmente si está todo el andamiaje normativo e institucional, el siguiente paso necesariamente es que la ciudadanía recurra y ejerza estos derechos, y también haciendo una labor con todos los funcionarios públicos ante esta nueva realidad. Con información de Juan Carlos Villarruel e imágenes de Enrique Rivera y Pedro Rodríguez, Notimex.